Hola amigos, mi nombre es Sergio Fernández, soy entrenador personal y formador en Soul & Spirit Fitness. Ella es Carolina y juntos os vamos a enseñar a trabajar con esta herramienta de musculación no convencional llamada TRX. Hoy vamos a trabajar bíceps. Vamos a trabajar los bíceps en TRX. Vamos a comenzar con un primer ejercicio. Un curl squat sería máquina en un entrenamiento convencional. Vamos a trabajar un curl con TRX. Puntos a tener en cuenta. Separación de los pies alineados con la cadera. Core siempre activo para mantener el cuerpo estabilizado. Y comenzamos el ejercicio. La palma de las manos, supinación mirando hacia arriba. Codos en línea. Movimiento excéntrico completo. Movimiento concéntrico hasta los 90 grados. Cogemos aire en el movimiento excéntrico. Buscamos el core. Estabilizamos. Apretamos abdominal a la vez que hacemos el movimiento excéntrico de los bíceps. Dame una más. Perfecto. Muy bien. Os voy a enseñar para los atrevidos un curl de bíceps a una mano. Para hacer este ejercicio colocaremos las cinchas. Colocaremos la primera cincha por dentro de la primera asa. Una vez colocada esta asa, colocaremos la segunda por el mismo sitio. De manera que quede bien anclada y no haya peligro de lesión. Colócate, Carol. Ponte mirando. Ahí, ya está bien. Eso es. Si queréis variar la intensidad, todo varía según la inclinación que le diese a vuestro cuerpo. De eso se trata el TRX, ya que cuanto más nos inclinemos, mayor será la intensidad y el peso con el que vamos a trabajar. Core bien activo. Cervicales en línea. Movimiento excéntrico completo. Estiramos el brazo completamente. Cogemos aire. Y en el movimiento concéntrico los cruzamos. Como veis, todo su cuerpo está en línea. No se balancea. Una curvatura lumbar y todo eso lo logramos con un buen trabajo de core, bien tonificado y estabilizado. Una más. Muy bien, Carol. Gracias. Vamos a trabajar otro ejercicio de bíceps. Es un curl de bíceps al pecho. Vamos a llevar los codos arriba. La palma de las manos se miran entre ellas. Y vamos a cerrarlas al pectoral. Estiramos los brazos completamente. Y los llevamos al pectoral. Piense parados a la altura de la cadera. Core activado. Mirada fija para mantener línea cervical. Cojo el aire en el movimiento. Soltamos. Cogemos el aire. Lo soltamos. Una más, Carol. Muy bien. Gracias. Bueno, chicos, espero que os hayáis divertido con nuestros vídeos sobre Torre X, que hayáis aprendido mucho, que utilicéis las técnicas adecuadamente y que sigáis visitando nuestros vídeos en Uncomo Deportes. Sergio Fernández, Carolina, estaremos encantados de seguir ayudándoos a aprender sobre este deporte. Si queréis más información, podéis visitar Uncomo Deportes o mi página web www.entrenadorpersonalsergio.com, la empresa Soul & Spirit Fitness. Muchas gracias. Ha sido un placer. Uncomo Deportes o mi página web www.entrenadorpersonalsergio.com. Gracias. ¡Gracias!